Más y más RPGs de este año, más aún, que lo dije anteriormente, estamos en una piscina que sube tanto el nivel del agua que está desbordando a más no poder, pero es que tremendos títulos del género nos han llegado este año, los tenemos de todo tipo y luchando por ser el mejor de este año, pero hoy he notado como se ha silenciado en mi cabeza esos pensamientos mientras transmito este mensaje, el goti del género RPG no es otro que metafor refantasio. No sé si estaréis de acuerdo en estas palabras, pero para solventar vuestras dudas quedaos y estás atento porque este videojuego tiene de todo, ya conocemos la historia del videojuego, a la sombra de este y la forma de sorprendernos con sus tramas, pues la han vuelto a lograr, nos encontramos en un mundo de fantasía, algo muy típico en los videojuegos de rol, pero aquí hay una diferencia en la mayoría de estos, y es que la magia, conocida aquí como magla, no está al alcance de todos, pero no por motivos de sangre ni cosas de ese tipo, sino porque está solo se puede manifestar por un tipo de objeto llamado detonadores, son objetos de diferentes formas y usos que se venden a precios bastante altos, sabiendo esto pasamos al siguiente punto importante, las tribus, encontramos diferentes seres en este mundo en el cual predomina la discriminación de algunas razas frente a otras, generando así un nivel de pobreza y riqueza al igual que de respeto y odio dependiendo de la procedencia de cada uno. Pues bien, la historia comienza con la muerte del rey por una misteriosa enfermedad, es decir, asesinado, dejando un trono vacío. Nuestro personaje protagonista, llamado canónicamente en su versión coreana y japonesa como Will, es de las razas más odiadas y que incluso se cree que portan desgracia donde se presentan. Aun sabiendo cómo se le tratará en la sociedad, se aventurará en la gran capital para una misión secreta junto a su ade compañera de aventuras gálicas. Desde aquí acabaremos en diferentes ubicaciones para cumplir con un objetivo más que ambicioso. No quiero destriparos mucho de esta historia porque Aldous sabe crear una evolución histórica fabulosa, como ya demostró anteriormente con otros juegos. Bueno, el caso. Nuestro protagonista logra obtener un poder ancestral conocido solo por leyendas de antaño. Se trata del poder para transformarse en arquetipo físico de antiguos héroes que a día de hoy son conocidos como leyendas y hay demás. Es capaz de utilizar la magia sin usar detonadores. Esto es gracias a un vínculo especial que tiene nuestro héroe con aquellos que conoce y un libro de cuentos que porta por un motivo sentimental. Que por cierto, algo curioso que añadir de este juego es sobre sus cuentos. Si para nosotros los cuentos son sobre hadas, criaturas con cuernos, alas u orejas puntiagudas, para la población de este mundo es al revés. Nosotros somos el cuento. Y real para ellos, pues nos transmite con la lectura que nos va enseñando cómo sería todo en nuestro mundo con sus puntos positivos como algo inalcanzable digno de historias imposibles. Volviendo a la trama. Sucederán cosas sorprendentes e impactantes hasta llegar a lo que sería la trama principal auténtica. La carrera por convertirse en el gobernante del reino. Una poderosa magia del antiguo rey emergerá dejando bastante claro que su pueblo decidirá quién debe ser rey. Teniendo una ardua batalla por obtener el favor de los ciudadanos con uno de los villanos de la historia, como se ve venir fácilmente, una de las personas más influyentes del reino y por supuesto un servidor. Aunque su rostro en el contador con forma de cara esculpida en piedra no le favorece para nada. A ver si el escultor aprende un poquito más, por favor. Con ello dará más razón de peso el apoyo en misiones secundarias, su trama y los compañeros que hagamos por el camino. Haciendo de esta historia toda una odisea con un objetivo. ¿Qué nos deparará todo este viaje? Yo solo diré una frase. De todo. Entendiendo cómo funciona un poco este mundo, vamos a hablar de algunos de los personajes principales. De Will, el protagonista. Solo puedo adelantar y dejaros con el misterio de que era un gran amigo del príncipe que falleció antes que el rey con el que empieza la historia. Si jugasteis la demo os podéis hacer ya una idea. Gálica, el hada que acompaña a Will, tiene un vínculo especial con nuestro personaje y nos servirá de ayuda para saber qué hacer y a dónde ir. Stroll, un noble con carisma y caballerosos que se nos unirá por el azar del destino a nuestra campaña. Aunque guarda un par de secretos que nos irá desvelando. Gryus, un caballero que fue guardia real del antiguo príncipe que también tiene nuestro objetivo en común. Luchando por cumplirlo aunque sea lo último que haga. Hulgenberg, es una caballera con espíritu fuerte, recta y de armas tomar que conoceremos poco a poco junto a sus fantasmas del pasado. Encontraremos muchos más personajes que serán toda una sorpresa cuando se unan a nuestra cruzada. Tanto con sus arquetipos a desbloquear como sus historias y lazos. De los cuales solo puedo deciros una cosa. Pero al avanzar en unas zonas podremos movernos entre diferentes ubicaciones para conocer y mejorar lazos con otros personajes. Obtener otros arquetipos, armas, equipamiento, objetos y mucho más. Los controles están en pantalla en todo momento de las posibilidades que nos ofrece. No querremos perdernos nada si el videojuego nos abruma en sus mecánicas y esto me parece un acierto. Tendremos dos zonas para explorar. Las zonas tranquilas o pobladas y las nasmorras. En las primeras estarán las tiendas, NPCs para subir nuestras virtudes y misiones secundarias que cumplimos. También avanzaremos en la historia mediante estas zonas. Obviamente, pero el nivel de contenido secundario hace que esto sea una nimiedad de cara a lo principal. En las segundas, las nasmorras, nos encontraremos con enemigos y recompensas mientras subimos de nivel luchando y explorando. Incluso deberemos vencer algún jefazo siguiendo las misiones de la trama o la que nos dé algún personaje secundario. Así que preparaos porque algunos os harán surar la gota gorda. Las virtudes que antes nombré son las famosas estadísticas sociales que conocemos de otras sagas importantes. Conocimiento, sabiduría, valor... Aquí podremos subirlas completando alguna misión secundaria o con otros personajes con los que queremos pasar el tiempo. Y sí, el tiempo aquí está contado amigos. Lo habréis pensado seguro ya que Andu acabó amando este sistema de horarios en alguno de sus videojuegos. Por lo tanto, deberemos una vez más pensar en qué gastar nuestro tiempo. ¿Aprendemos alguna receta mejorando alguna virtud? ¿O tal vez entablamos amistad con un personaje hasta subir vínculos? Son tantas las posibilidades que hay que saber qué debemos hacer y qué nos hace falta. Recordando que a veces tendremos un número de días hasta un límite en misiones de la historia o ya sabéis lo que tocará. Gameover. Además, os dejaré un consejo. Los vínculos son importantes. Conseguiremos pasivas, arquetipos y mejoras de esto. Pero... En algunos no podemos avanzar a no ser que mejoremos nuestras virtudes. Así que pensad bien en qué invertir cada día y noche. Obtener arquetipos es de lo más importante. Como ya comenté anteriormente, son las formas físicas de héroes históricos. Y ellos basarán la suma de nuestras fuerzas según el tipo que tengamos desbloqueado y equipado. Todo arquetipo puede ser equipado a otros personajes e incluso utilizar el mismo a la vez en algunos o todos de ellos. Para variar, ayudará cuando afrontemos los desafíos más arduos en combate. Esto se obtendrá por la historia realizando vínculos con personajes secundarios. Además, si subimos dichos vínculos, podremos invocar las formas evolucionadas de cada clase. Y algunos adelantos que son increíbles. Con todo esto, tocamos lo que siempre nos importa en los RPGs. El sistema de combate. Es por turnos, una vez más, sí. Pero con sus pequeños cambios y añadidos, crean su propio sello sabiendo cuando hablamos de metaforre fantasio. Los turnos sucederán a base de un cristal de magla por personaje. Teniendo por ejemplo tres personajes, tres cristales. Lo cual puede aportarnos un turno extra si hacemos que el enemigo reciba un ataque al que sea débil o logremos un ataque crítico. Aunque eso sí, cuidado, porque el enemigo podrá hacer igual. Encontramos nuestra vida y puntos mágicos. Con los cuales usaremos en los comandos que nos hacen ver lo básico y la novedad de añadida. En los cuales encontramos el ataque. Que usaremos nuestra arma de atributo perforante aplastante, en cual gastará puntos de vida o cortante. La defensa. Recibiremos menos daño si el siguiente ataque lo recibe este personaje. Pasar turno. Guardaremos un turno más siempre y cuando el cristal sea de tamaño normal y no del pequeño que antes nos nombre si hacemos un golpe crítico o debilidad. Objetos. Para utilizar todo aquello que encontremos o compremos para curarnos, apoyarnos o usar objetos que produzcan algún daño elemental a los rivales. Arquetipo. Gastaremos puntos mágicos para utilizar habilidades especiales de las clases de arquetipo que tengamos equipado. Ya sean habilidades de defensa, de debilidad, de buff, de buff o incluso de ataque con debilidades. Síntesis. Son ataques especiales que se nutren del poder de dos cristales de magla y el turno de los dos personajes que elijas entre las acciones posibles. Estos son más poderosos y además utilizará los puntos mágicos de ambos personajes. El equipamiento disponible, tanto en armadura, accesorio y arma, dependerá del arquetipo que equipemos y algunos enemigos pueden actuar más agresivos o más asustados dependiendo de la clase que tenga alguno de nuestros personajes. Y creedme, no es algo que tomar a la ligera. Pero eso no queda aquí, ya que en anteriores juegos como Persona encontramos que si hay enemigos más débiles que nosotros podremos derrotarlos de un solo golpe. Pues aquí dieron el siguiente paso, mezclando un poco el toque de RPG acción. Si nos encontramos con un enemigo más débil que nosotros bastará con golpearle para derrotarlo, dándonos la recompensa de su batalla tal y como la libraríamos. Eso sí, si el enemigo es igual o más poderoso que nosotros deberemos golpearle por la espalda o esquivar hasta vaciar a golpes su barra de resistencia para entrar en combate con una ventana inicial de favor, aunque si nos golpea a nosotros la ventaja será del enemigo. Claro está. Me gustaría decir que el videojuego es perfecto, pero seamos sinceros, ninguno lo es. He notado en varios tramos del título una caída de frame por diversos motivos. Desde transiciones de una zona a otra, siendo estas momentáneas y sin importancia, a incluso al movernos con velocidad por zonas abiertas llenas de vida, como cuando estamos montando sobre nuestra espada. Confirmo que he necesitado fijarme dos veces para anotar mucho de estos momentos, pero obviamente están trabajando en ello para el pache de lanzamiento. Fuera de esto, que os he comentado, no encuentro ninguna otra queja en el apartado técnico. El videojuego nos facilita bastante el control tanto en las mazmorras como en las zonas en calma. La calidad gráfica no es sorprendente, pero la ambientación que han fidelizado a la estructura de su mundo han hecho más magia que la que lograría cualquier detonador. El videojuego mezcla muchos colores como si recibiera en algunos momentos pinceladas semi-transparentes dependiendo de las zonas que exploremos. También busca variar dependiendo del temporal y la hora del día en cada sitio que descubramos. Ya sabemos de dónde viene Metaforre Fantasio, así que ya sabréis qué sucederá con su apartado musical. Sí, es sublime. Nos encontramos con otro rasgo perfeccionado en la lista de canciones de Atlus. Si sois de los que rompéis los altavoces en los combates contra jefazos, en otros juegos como Shin Megami Tensei o Persona, prepararse para compraros otro equipo de sonido nuevo, pues vuelve a nosotros un reparto sonoro bestial. En conclusión, Metaforre Fantasio es un suma y sigue de Atlus que nos vuelve a sorprender con su contenido. Un mundo nuevo que explorará con todo tipo de contenido, misiones, mazmorras y formas de luchar que os sorprenderá con cada giro de guión planificado. Y es que se podrá decir que con este videojuego han dado un paso atrás a la vez que dos hacia adelante en el género, un título que busca unir todos los frentes, es decir, tanto los fans de Persona, de Shin Megami Tensei, los fans de ambos y llegar a los nuevos jugadores. Algo que tiene fácil con una trama evolutiva dividida de manera tan sorprendente. También me gustaría dejar mi más sincera opinión sobre el título tras jugarlo tantas horas. No, no es la panacea del género en el apartado visual, pero en el resto el videojuego ha demostrado que es un proyecto de los que solo salen una vez. Más que un poema diría que es un libro de cuentos con historias que querrás leer una y otra vez hasta saciarte y una oda al género. Lo que llamaríamos el hijo de Shin Megami Tensei y Persona, ese es Metaforre Fantasma. Eso es todo lo que os diré por ahora compañeros. Hay muchas más cosas que podría contaros, muchos personajes, situaciones, mecánicas, coleccionables y un largo etc. Pero eso prefiero que lo descubráis ustedes mismos. Recordad que tenéis una demo disponible para probarlo si aún estáis con la duda. Espero que os gustara el video. Os recuerdo que podéis dejar un like y comentar que os ha parecido este videojuego. Además de que tenéis al lado justo el botón para suscribiros y es gratis, ojo. Ha sido un placer poder realizar este análisis para el compañero de Sephiroth. Nos vemos gente, yo soy Beno Maize y bueno, nos encontraremos por la gran capital detrás, Wake Up Archetypes. ¡Gracias!